Les voy a contar la historia del gay. Bien. Gracias, gracias. Voy a contarles, voy a contarles la historia del gay, amigos. Voy a empezar contextualizándolos en que esta era otra época, ¿ok? Era otro México. Y entonces, güey, yo crecí en una ciudad y en un estado en donde, pues la verdad es que sí somos un poco homofóbicos. Sobre todo hace bastantes años, que fue cuando esto sucedió. Yo me acuerdo mucho que una vez estaba en una fiesta y un amigo estaba platicando con otros compas y de repente yo llego a la mitad de la conversación y le dice, no, pinche joder, se pasó de lanza, le voy a madrear, le voy a meter unos chingazos. Y yo, ah, cabrón, ¿qué le habría hecho el gay? O sea, no sé, igual le picó el culo y no le pidió permiso. Y yo me quedé con esa idea, güey. Yo me quedé con la idea porque nunca había tenido una convivencia directa con una persona gay. Y yo me quedé con la idea de que eran irrespetuosos, de que eran sangrones, de que eran mamones, de que eran peligrosos. Yo eso es lo que pensé en ese momento. Y me tocó estar en alguna ocasión en un bar. Yo llegaba temprano a los bares para ver qué cotorreo se armaba y en esa ocasión yo estaba en la barra, recargado. No llegaba nadie de mis amigos, estaba solo. Me pedí una cerveza, estaba tomando. Y vas buscando con quién cotorrear. Y de repente, a lo lejos, veo a un vato que yo sabía que era gay. Lo veo, me ve, cruzamos miradas y me saluda, güey. Levanto la mano y lo saludo de vuelta. No tiene nada de malo. El pedo es que empezó a caminar directamente hacia mí, güey. Y cuando lo veía venir, sentí que me bajó una gotita de sudor por el culo, güey. Porque el vato era alto, mamado, barbón y nalgón. No lo digo por eso. O sea, si hay un pedo, si me putea, pues a eso me refiero, güey. De volada, güey. Llega el vato, güey. Me saluda de mano, con voz varonil. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Y aparte fresa, güey. ¿Cómo estás? Así arrastrando. Le doy la mano, güey. Y me aprieta bien pinche fuerte, güey. Como que me cautivó. Me sonríe. Y la sonrisa, güey, Marco Antonio Regil, le quedaba pendejo, güey. Ese vato debería ser comerciales de colgate. Me sonríe el vato y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Y yo, bien, bien. Todo bien. Y me empieza a platicar algo que la neta, yo ya ni me acuerdo qué decía. Porque en ese momento, mi cerebro se puso a pensar cómo chingados le vamos a hacer para escapar. O sea, ¿qué le voy a decir a este vato ahorita? Para hacerle entender que me la metes pura verena. Y estoy esperando un silencio. De repente siento que el vato termina de hablar y yo, eh, eh. Chichis, culotetas, mujeres, muchas, yo. Y todavía le hago así. El vato se ríe de mí, güey. Me dice, a ver, tranquilo, carnal. Tranquilo. Este, lo que pasa es que te vi aquí solo valiendo madre y te quise venir a saludar, güey. Yo estoy allá en mi mesa con mis camaradas por si te quieres jalar. Yo sé que no eres gay, pero a ver, ¿qué pedo? Y yo, no, no, no. A ver, ¿qué pedo, pura madre? Yo ya sé qué significa eso, güey. Y el vato se va, no sin antes pedirme un trago en la barra. Yo era estudiambre. Pura cerveza en promoción. El vato me pide un trago de colores y con popote, güey. Me lo traen, lo pruebo y yo, ay, cabrón. Sí sabe como a 200 pesos esta madre, güey. Se va y me dice, ahorita te veo. Y se va, güey. Y yo dije, no, pura verena. Y ahí estoy recargado en la barra, güey. No llega nadie que yo conozca y me estoy aburriendo. Y veo que la única mesa que brilla es la de él. Se ve que se la están pasando bien, cabrón. Literalmente brillaba esa mesa, güey. Traían pinches shots con bengala y sombreros y juegos, güey. Yo, ay, no mames, como que sí quiero. Ir a la mesa. Y entonces, güey, agarré valor y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, nada más voy a ir a cotorrear. O sea, no creo que me agarre y me someta aquí enfrente de todos. El Me Too está cabrón. Y entonces, güey, empiezo a caminar hacia la mesa. Y cuando llego y toco el área de la mesa, en cuanto pongo un pie en la mesa, güey, todos voltean a verme. Me saludan, me abrazan, me dan un trago, me hacen fiesta. Y yo dije, güey, no mames. Soy importante. Me sentí muy bien, güey. Me dan otro pinche trago, etiqueta negra, güey. Yo no sabía que existía esa mamada. Me dan otro trago, estoy tomando, me la estoy pasando bien chingón, güey. Y de repente llega el gay en cuestión. Me abraza del hombro, no de la cintura. Me abraza del hombro y me jala. Y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Una ronda de shots o qué? ¿Unos shots? Y yo, sí, güey. Nunca nadie me había invitado a mí nada, güey. A mí nadie me pregunta nada. Y me dice, ¿unos shots o qué? Y yo, Simón, ¿shot de qué quieres? Y yo, verga, no sé, Jagger, tequila. Los dos, no mames, güey. Se me movía el culillo como perrito contento, güey. Llegan los shots, güey. Y luego hicimos un juego bien divertido, güey. Arriba, al centro, para adentro. Y yo, ah, no mames. Bien perro, güey. De repente, prenden las luces del antro. Se acaba la peda. Ya van a cerrar. Llega la cuenta. Voy a sacar mi cartera. Me quita la mano. Y me dice, tranquilo, güey. La cuenta ya está apagada. Y yo, ah, cabrón. Y me dice, de hecho, le vamos a ir a seguir a mi casa por si te quieres jalar. O sea, la neta, sí quiero, pues. La neta, sí quería seguirle, güey. O sea, él supo por dónde llegar. Me soy un borracho. Y ahí estoy haciendo el cuatro, güey, para ver qué tan mal ando. Para ver si no me voy a quedar dormido y voy a despertar como no quiero. Y entonces, güey. Y entonces, güey. Me dice el vato, ¿qué pedo? ¿Te jalas? Y yo, pues, Simón. Y vamos bajando las escaleras del anto y viene un chingo de gente. Yo no traía carro. Yo no traía carro. Viene un chingo de gente. Y yo asumía que me iba a ir con él. Pero cuando veo que somos un montón, volteo y le pregunto, güey. ¿Quiénes vamos? Todos. ¿Y con quién vienen? Conmigo. Y yo, me dice, ¿tú traes carro? No, súbete. Llega el valet parking. Nos trae un carro chiquito, güey, un sedán. Y le digo, güey, no vamos a caber. Súbete. Y yo, bueno. Y me puse nervioso porque había más hombres gays y no quería que me sentaran alguien en las piernas. Esa madre siente cosquillas y se para. ¿Y de qué manera les voy a explicar? Entonces, ahí voy caminando a la puerta. Me pasa por un lado y me abre la del copiloto, güey. Si no es en la copiloto, cuando voy a abonar, nadie me abre la puerta a mí, güey. Me siento, güey. El vato pasa por acá. Le quito el seguro porque soy niño bien. Se sube, me da el cable auxiliar y me dice, pon la música que quieras. Y yo, no mames, güey. Soy especial. Otra vez lo volví a pensar. Claro que sí. Volteo atrás a ver a todos los demás. Hechos bolas así contra el pinche cristal, güey. Adiós, p***s. Y nos vamos a La Peda. Nos vamos a La Peda. Él vivía un poco lejos. Allá en Culiacán. Es una colonia muy fresa. Es prácticamente una ciudad separada que se llama La Primavera, exactamente. Aquí mi carnal sabe de lo que hablo, güey. Y vamos rumbo a La Primavera, pero primero llegamos a comprar alcohol. Llegamos a comprar alcohol. Aquí creo que le dicen clandestino. Allá le decimos de aguaje, que es este alcohol que te venden a sobreprecio nada más porque estás enfermo y muerto por dentro. Y entonces, llegamos al clandestino y me dice este güey otra vez, ¿qué quieres tomar? Y yo, pues, lo que sea, lo que tomen todos. O sea, me da igual. No, no, no. ¿Qué quieres tú? Pues, pues, un whisky, ¿se podrá? Un whisky, ¿sí? Un whisky. Tráele un whisky a este cabrón y a todos los de atrás, una pinche promo de Tecate Light. Llegan con el whisky, pero era etiqueta roja. La del ántoro era negra. Y yo ya había aprendido en unas horas que era más fina la de allá. Y entonces lo veo y las mujeres van a entender de qué hablo, güey. Empecé a ver hasta dónde podías tirar yo la liga. Me la entregan y me dicen, ese está bien. Y yo, pues, o sea, ¿no habrá de la otra, de la oscurita, de la que, no? ¿De la que estaba allá? Para no cruzarme, pues. Gracias, gracias. Y le dice, tráele una etiqueta negra, güey, me la traen. Y yo dije, no seas mamón, güey. Pero en este punto, ojalá, güey, en este punto, yo todavía no estaba seguro si él me la iba a pagar o no. Y entonces empiezo a sacar lentamente la cartera, pero como que haciéndome pendejo con cualquier cosa. Ay, cuidado, una mosca. Y el vato saca los billetes y paga y yo, verga. Ya nos fuimos a su casa, tardamos tantillo en llegar porque a la mitad encontramos unas pinches vacas manifestándose a la verga. La leche de coco no es leche y la verga. Y ya. Gracias, gracias. Llegamos a la primavera, güey. Era una privada. Su casa era una casa mamona, güey. Una casa bien chingona con un área de alberca, jardín, salitas lounge, velitas flotando en el agua, luces decorativas, DJ, todo el pedo, güey. Esa madre no era un after, era un festival, güey. Y yo dije, no mames, qué chingón, güey. Entonces llegamos y él educadamente me dice, carnal, estás en tu casa. Voy a atender a los invitados y se va. Yo me quedo con la gente con la que había interactuado en el bar y estamos ahí cotorreando, platicando, para no hacerles el cuento muy largo. De repente, se hace tarde, se empieza a ir la gente y yo veo que este vato se acerca con el DJ, saca la cartera y le da una feria. Cuando el vato le está entregando los billetes, yo me acordé de todo lo que había pasado esa noche. Yo hice como un flashback blanco y negro en cámara lenta de todo lo que había sucedido, güey, y empecé a sacar cuentas en mi cabeza. Un trago en la barra, dos botellas en el antro, el pisto de aguaje de clandestino, el DJ, la fiesta y me cagué, plebes. Me cagué porque no sé si ustedes sepan, pero hay una regla no escrita que dice que hay una cierta cantidad de dinero que una persona gasta en otra persona en donde ya te tiene que coger a huevo, güey. Y la neta, son mamás y no te dejas. Era otro México. Leves, yo me cagué porque tengo principios y dije, esto es mi culpa, no me di cuenta, ahora me lo cojo porque me lo cojo, güey. Y no me malinterpreten, yo no era gay, pero tengo una obligación social. Y ahí estoy bien nervioso porque yo nunca había cogido con otro güey antes. Estoy todo nervioso, voy sudando frío y empiezo con mi celular y empiezo a googlear, a googlear cómo coger con un güey por primera vez. Preguntas frecuentes, ¿duele mucho? Pues no tanto, si ya se ha hecho popó muy dura, más o menos igual. Si me los trago me embarazo, no, no seas pendejo. ¿Y cómo pido cambio? ¿La chocamos o qué pedo? O sea, yo empecé a investigar, güey. Y de repente, uno de los güeyes gays que estaba en la mesa conmigo, se me acerca y me dice, ¿ya nos vamos, güey? ¿Vámonos o qué? ¿O te quedas? Mientras me decía eso, mientras me preguntaba si quería raite, yo volteo a ver, acá estaba el gay en cuestión, acá estaba el que me ofrecía raite. Me dice, ¿qué pedo? ¿Quieres que te llevemos? Y yo, y este vato, güey, con su intuición, rápido captó lo que estaba pasando y me dice, ¡ah! Se me acerca al oído, güey, y me dice las palabras que jamás en la vida voy a olvidar. Eso, mamona. Güey. A partir de ese momento, mi actitud cambió por completo y yo dije, yo puedo hacer esto a la verga. Yo puedo, güey. Empecé a tomar para agarrar un poco de valor, pero estaba convencido de lo que iba a pasar, güey. Y de repente, cuando ya no había casi nada de gente, llega este vato, por fin se me acerca y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí. ¿Al cien? Al millón. ¿Qué pedo? ¿Tú y? Me dice el vato, güey, pues la gente ya se está empezando a ir, güey, como que ya se está acabando aquí el cotorreo. Y yo dije, ya, ya, ya. 15 minutos más la voy a tener bien adentro a la verga, güey. Y me dice el vato, ¿qué pedo? Pues, ¿qué pedo? Pues, ¿qué va a pasar? Tú di. Me dice, ¿traes carro? No. ¿Quieres que te lleve? Simón, ¿a dónde te llevo? A donde tú quieras. A ver, a ver. Si las mujeres pueden, yo también. A donde tú quieras, le digo. Y me dice el vato, güey, es que, fíjate que esta gente que ya se va, va para los rumbos de tu casa. ¿Por qué no te vas con ellos? Y yo, ah, cabrón. O sea, me agüité. Dije, me veo gordo. ¿Qué pedo, güey? No me llevó. Me dejó irme con unos pinches desconocidos, güey. Y ahí voy yo, recargado en la ventana, todo agüitado. Llego a la casa, me acuesto, me da cama loca, me quedo dormido. Y para que vean que no era cuestión de la peda, al día siguiente, lo primero en lo que pienso es en este vato. Saco el celular, güey, y yo, no, no me ha mandado ni un mensaje. Ya no me marcó. Y me sentí culpable, güey. Dije, no, chingada madre, güey, no le avisé que ya había llegado. Y yo me autoterapeaba. ¿Para qué pediste etiqueta negra a la roja? Estaba bien, te viste largo. Y me agüité bien cabrón, güey, me agüité bien cabrón. Y la conclusión a la que yo llego con esta historia es que yo tenía una opinión muy diferente de lo que es en realidad. No es lo que parece, plebes. No es lo que parece. Yo me imaginaba una situación terrorífica en una noche como esta. Y después de esto yo me di cuenta, güey, que si este cotorreo es ser gay, si este cotorreo es ser joto, yo le entro el día que quieran, güey. Está bien chingón, güey. El vato me trató bien, me pichó la peda, güey, y llegué a mi casa sano y salvo. Nadie me cojó. Cuando yo me di cuenta de esto, me fui directamente a la compu y cambié mi estatus en Facebook. Busco mujeres y hombres. Entre paréntesis Sugar Daddy. Fue muy bonito. Lo culero, y ya para terminar, es que ya no volvimos a hablar. Y creo que van a entender lo feo que se siente. Haber estado a punto de que alguien te mete el rifle y volvértelo a encontrar tres meses después en una peda es súper incómodo, güey. Yo llegué a una fiesta, lo veo de lejos y desde que lo vi me estresé bien cabrón, güey. Ala, a ver, güey. Voy al baño a cada rato a ver cómo me veo, güey. Y estaba yo haciéndole miradas de lejos, güey, así como para ver si sentía y me volteaba a saludar y me sentía ignorado. Me encabroné tanto que me quité la foto de perfil del WhatsApp, archivé un chingo de fotos, güey. Subí estados, hice un cagadero, güey. Y yo estaba esperando que el vato me volteara a ver y jamás lo hizo. Y entonces, a mitad de la fiesta yo decidí que se la voy a hacer de pedo. Se la voy a hacer de pedo, eso no es de un caballero. Y entonces, ahí voy caminando hacia él, voy caminando hacia él, llego, me pongo atrás, le estoy respirando en la nuca como el pinche acosador de Helga Pataki en Arnold. ¿Sí lo han visto? Así estaba yo, güey, bufando. Le toco el hombro, voltea, me ve y me dice, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Bien. Y como que se siente un silencio incómodo y me vuelve a preguntar, ¿pero cómo estás? Bien. Ya vi que tú también. y estaba a punto de armar el pedo, güey, cuando de repente llega otro cabrón, lo agarra de la mano y se lo lleva. Le da un beso en la boca y lo jala y yo, a la verga. Se va y le dice, amor, ven, te voy a presentar a unos amigos y yo nomás sí, que ah, cabrón, porque yo no quería con él, pero a mí nunca me dijo que tenía novio, güey. Y conmigo no van a estar jugando a la verga, güey. Y entonces se lo lleva de la mano y este güey voltea así de que, güey, perdón, tengo que ir y la chingada como disculpándose y mientras yo veo que se aleja de mi vida, güey, mientras yo veo que poco a poco se va, mientras yo veo que poco a poco se va para no volver jamás, lo único que en lo que pude pensar, el único consuelo que se me vino a la mente, güey, fue verlo y a lo lejos nada más decirle pero en el FIFA me la pelas. Muchísimas gracias, Cleves. Eso es todo mi tiempo. Gracias, gracias. Qué bonito. Qué bonito.